¡Escúchense de ánimo! Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos y paro solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Pero unos días vas a ser mía Le dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como ya actúa ¡Un fuerte aplauso para las candidatas ¡Feliz Campirana 2023! No soy un mato que tiene varón Me agarro el adicto de su mano Mi compadre se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Puro por Dios que era tan perfecto Su pinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta ¡Feliz Campirana 2023! ¡Feliz Campirana 2023! A perder mis ojos cuando bailes Sentir mi gasto en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida ¡Como dices! Ya no se disimula Tu recuerdo no se va Algo en ti quiere volver Y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va El favorito la gente Va a poder morir ¡Lolo!